Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Apertura de la nueva caja Prisma 2 Gracias al apoyo que habéis dado en el vídeo de esta tarde 30 cajas, casi 300€ de apertura Una locura Y esperemos que nos toque algo Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas Aquí tenéis las 30 cajas Prisma 2 Vamos a comprar las llaves Las llaves por favor comprarlas dentro del juego No las compréis en Mercado de Steam porque estarán más caras ¿Vale? Es que ya no aparecen en el menú principal Ya no aparecen aquí De hecho os lo voy a enseñar ahora Aquí ya no aparecen, solo aparecen las cajas Y hay gente que tiende a ir al Mercado de Steam Simplemente comprarla cuando tengáis la caja ¡Vamos al lío! Armas que queremos sin lugar a dudas De las azules supongo que la Deagle O la AVP La quiero utilizar ya Respecto a las armas moradas Me encantaría tener la SG La recortada también es muy bonita ¡Rosas! Las tres me gustan La que más sin lugar a dudas Yo pienso que es la MAC Porque esto es una auténtica locura Fijaros Esto es absurdo El AK también es preciosa Como veis Y el Scout Evidentemente The Fever Dream Ya hay armas con esta skin Me mola mazo Y bueno Por supuesto La M4-1-S Y la Glock Y si nos toca un cuchillo Esperemos que sea un cuchillo bonito Esperemos que sea un talón ¡Vamos al lío! ¡Primera! Queja Prisma 2 case Hace años que no me sale nada interesante Hace mucho que no me sale un cuchillo Haremos contratos al finalizar la apertura Haré los... Acaba de pasar una roja ¡Acaba de pasar una roja! Eh... Haré contratos seguramente el viernes Dependiendo de la disponibilidad que tenga En cuanto a las skins que hay en el mercado Como sabéis Ahora hay muchísima gente jugando Bueno Tenemos la recortada Aquí la tenemos estado Fierta No, Minimalware Perfecto Bueno, ni tan mal Eh... Lo que estaba diciendo Hay muchísima más gente jugando Que nunca Por lo tanto Compran muchas skins Y es complicado hacer los contratos Pero yo De corazón Lo intentaré Nos toca la Negev De momento Apertura bastante flojita Cada vez que pienso Que cada caja que estoy abriendo Son casi 10 euros Y casi 10 euros En 3 Negev Que me he dejado cada una Me está dando como un ataque al corazón Acaba de volver a pasar otra roja ¡Acaba de volver a pasar otra roja! ¡Acaba! ¡No puede ser! ¡Qué puta desgracia! Esto es una desgracia Esto es... ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Y me toca la Negev Acabamos de ver Esto duele mucho, chavales Es que no podéis imaginar O sea, ahora mismo Tengo el corazón ¡No nos toca el scout, tío! Primeras 8 cajas Me han tocado ¿Cuántas Negev, tío? ¿Cuatro Negev? Esto es absurdo Es absurdo Muchísimas Negev me han tocado Bueno, vamos a esperar A que me toque algo Lo quiero escenar en gameplay Seguramente muchos de vosotros También queráis ver Las mejores armas Dentro del juego Venga, me toca el revolver Va Por favor Algo bueno Pasaron tres rojas, tío Pasaron tres rojas, ya No me toca ni el AVP, tío Que es lo que quiero El revolver está atrás Bueno, sumamos Venga, equipo Salimos, salimos Venga, se puede Lo podemos conseguir Podemos conseguir algo bueno Por favor, Gabe Ven, hombre Bueno Otra morada La más fea para mí, desde luego Pero es otra morada Que puede dar pie A conseguir una rosa Para hacer contratos Sigamos Venga, va Ay, la Mac ha vuelto a pasar Qué bonita se ve la Mac Se ve esta bonita la Mac Viéndola pasar por el Eh, por la apertura Venga, va Venga, vamos a ver Vamos a ver Algo, algo, algo Vamos, nos toca el AU Ay, 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 ay Canta y no llores Venga, joder Dame algo bueno, por favor El AVP Bueno, menos en nada Vamos a ver el estado En Minimalware Minimalware, está bien Seguramente la utilice En el directo Del día de hoy Venga, va Ahí pasa la Mac La Mac Otra AWP ¿Star Trek 4P? No Minimalware de nuevo Está bien En la AWP capilaria O sea Yo pienso que puede ser De las AWP baratas Más bonitas Sin lugar a dudas Nos toca el AU De nuevo La Glock La quiero tener La M4-1-S La quiero tener Otra vez La patata roja No me lo puedo creer Chavales Esto está siendo De locos Está siendo puto De locos Tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tío Con tanta roja Pasando Joder Bueno Va a sacar la MP5 De ese strike No entiendo No entiendo por qué Sigue sacando Skins De ese strike Es como Luna de arena Y para que Quiero una puta Skin Luna de arena Ya está bien Con el meme ¿No? Pues La AWP Que está bastante De gastar ¿Esto? Pues pensaba Que la AWP capilaria Está fiel Teste Está fiel Teste Y se ve El desgaste Un huevo Yo pensaba Que iba a estar mejor La verdad Que no iba a ser Tan afectada Por el plot Bueno Diez últimas cajas Chicos y chicas Y ya que sea Lo que Dios quiera Han sido Como digo Tranquilamente 300 euros Gastados En esta apertura 300 patadas En los huevos Me está dando El puto juego Porque mi madre Amor hermoso Que mala suerte Aunque no se está tocando Ojo Esta track Minimalware Esto puede valer Vamos a verlo A verlo Que me lleve Una pequeña alegría 7 euros ¿Cuántos será? 15 euros Oye No está nada mal 15 euros La usaré Como digo En el streaming Del día de hoy Seguramente Venga va Dame algo Dame algo Bueno nos toca la deagle Creo que no nos había tocado La deagle En ningún momento Deagle que mucha gente Está diciendo Que es bastante bonita A mi no me hace especial ilusión Pero bueno Si vosotros lo decís Adelante Venga me toca Helao por aquí Vamos dame algo más Necesito Salsilla Para hacer Clipbait en el vídeo Dame algo bonito Coño Helao No estamos teniendo La mayor de la suerte La verdad Venga va Vamos 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 Otro Y hacer Oh Joder Oh Bueno Bueno Gracias Puto juego Vale 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 Algo Dentro de la puta desgracia Fíjate Este me da igual Se ve preciosa Se ve increíble La usaré La usaré Tío Joder Estaba muriendo ya Tío Estaba muriendo ya Con el puto meme Que estaba pasando En el vídeo de hoy Menos mal Hostia puta Tío Algo es algo Joder Algo es algo Bueno Les pido este vídeo No muy triste A ver Voy a ver cuánto vale Esto por cierto Evidentemente Hemos perdido dinero Vale 60 euros 60 euros Bueno A lo mejor En todo esto Haré contrato ahora Pero a lo mejor Yo que sé Habré perdido 200 euros En total No es la mejor Apertura del mundo Ni mucho menos Pero nos hemos librado De Yo que sé De una desgracia De una catombe Venga va Última cajita Algo Venga Algo que sea Bueno Otro VP Vamos a hacer Contrato Con lo que haya Creo que me da Para dos contratos Tranquilamente De azules Vamos a poner Bueno Sobre todo Las de Ser Strike Vale Bueno Si 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 que me da Si que me da Para dos contratos Vale Vamos a ver El primero que me sale Vamos a ver La P2000 No la tengo No me desagrada del todo Y vamos a hacer ahora El contrato De la segunda Voy a utilizar Las menos AVP posibles Porque como digo Sé que van a valer Bastante Ahí lo tenemos Bueno no Tenía Esperar Quito esto Pongo la Deagle Porque la verdad No me hace mucha ilusión Y Bueno Esa G Por lo tanto Que nos llevamos Dos SGs Tenemos por aquí Bueno Una Dos Tres Cuatro Cinco Moradas Una roja Y Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Azules Pero nos despedimos Con una Glock Que es preciosísima Chavales Nos ha baiteado el juego Así que vamos a hacer una cosa Si de nuevo veo que ese vídeo Lo reventáis a likes Muy 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 Pronto Os traeré Una mega apertura Más las cajas que habrá En el directo Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que os hayan encantado Los dos vídeos del día de hoy Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!